Y ahora comenzamos nuestro programa de martes 22 de julio con una entrevista pero que no sé si cuando yo les hable de expresar a Dios a través de la música o les hable de una serie de televisión que algunos recordaréis que data de los años 80 y que era llamada pues fama se les vendrá algo a la cabeza. Para hablarnos de un evento que tiene relación con todo ello están aquí unos acompañantes que los presento, Bethany File, welcome, bienvenida, y Jasmine Cole, welcome, bienvenida, y un traductor para facilitarnos un poquito más esta entrevista y estamos hablando de Pedro Espada, bienvenido. Y bueno, yo en primer lugar pues me gustaría que me hablasen sobre este evento que tiene lugar este fin de semana y sobre todo pues comenzar preguntando qué es esta sexta parada musical evangélica y qué es este Ad De Un Dance que podremos ver este fin de semana. She's playing about what's this event for you, for us, what you are trying to show to the people here, and what's Ad De Un Dance for you? Ad De Un Dance Company is a professional company from Houston, Texas. Ad De Un Dance Company es una compañía profesional de danza de Houston. Y su pasión y lo que ellos quieren transmitir es esperanza a través del arte. Sé que vosotros sois cristianos y que creéis mucho y he escuchado por ahí que vosotros pensáis que el don del baile os lo ha otorgado Dios. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. I know you are Christians and I listen for there that the gift of the art has been given by God to you. It's true or what do you think? Yes, yes, yeah. It is a precious gift and we want to dance so that people see God and not us, but that they see His beauty. Es un don que Dios nos ha regalado y disfrutamos con ello y nos encanta compartir ese don con las personas y transmitir a Dios a través del don. Como bien decía antes en vuestra presentación, este fin de semana, concretamente el día 25 de julio, viernes y el 26 de sábado, tenemos una cita a la que todos los sanluqueños deben de asistir porque habrá muchas actuaciones, entre ellas baile, que podremos ver exactamente ahí. En el 25 y el 26 de sábado, tuvimos diferentes performances en Sanluca y que todos debemos ver aquí en Sanluca. Pero ¿qué vamos a ver ahí? ¿Qué? En la performance. Tenemos una variedad de trozos de danza, de piezas. a través de la cual vamos a mostrar el Evangelio a las personas. Vamos a bailar a través de unas canciones más corrientes, pero también a través de himnos cristianos tradicionales. Es una pieza que fue inspirada por alguna música española que nos ha dado. A través de la entrevista me comentaban que tenían tan solo 24 y 23 años, que son muy jovencitas, pero a mí me llama mucho la atención. Y quiero saber realmente cuánto tiempo llevan inmersas en estos proyectos y dedicadas a la música especialmente. Sí, podemos ver que eres muy joven, 24 y 25 años, o 23 años. Pero queremos saber cuánto tiempo has estado trabajando en la danza y en estas actividades. Yo he estado bailando desde que recuerdo, no me acuerdo cuando empecé a bailar, pero empecé a tomar clases cuando tenía cuatro años ya. Muy jovencita también. Jasmine, Jasmine, ¿no? Bethany. También desde que eras muy jovencita, desde cuando tenía cuatro años. ¿Y también estabas muy jovencita, o qué? Sí, sí. Empecé cuando era seis, porque estaba bailando alrededor de la casa y rompiendo cosas. Así que mi mamá me ponía en clase, así que empecé a rompiendo. Sí, yo empecé a bailar cuando tenía seis, empecé a aprender porque bailaba en mi casa y partía todas las cosas. Y mi madre me dijo, mejor que te pongas en una escuela y aprendas allí. Y ambos estudiamos danza en la escuela. Y ambas han estudiado danza en la universidad en Estados Unidos. Claro. Bueno, ¿y qué tipo de bailes podremos ver en estas actuaciones, en este fin de semana? What kind of dances are we going to see in these two days? It's a contemporary dance company, so a fusion of ballet and modern. Ya, así que como es una compañía contemporánea, vamos a fusionar el ballet moderno y clásico. Sí, es muy personal y es tan personal que tenemos que expresar todos nuestros sentimientos. Pues, lloramos, reímos y expresamos desde el interior lo que somos. Y esperamos que toque al corazón del público y que se sienten que puedan ver momentos en su vida cuando se sienten de la misma manera. Sí, nuestra intención es tocar el corazón de las personas que se sientan o estén pasando por momentos en los que nosotros hemos pasado anteriormente y puedan recibir alguna ayuda en ese sentido. Claro. ¿Cuántas personas componen ese grupo para poder llevar a cabo una actuación de este calibre? ¿Cuántas personas trabajan en una actuación de todo el grupo? Hay siete de nosotros. Ahora aquí somos siete en España. Y vamos a presentar con dos cantantes de España. Pero vamos a tener actividades de danza con dos cantantes españoles. ¿Se nos puede revelar cuáles son o es sorpresa para el fin de semana? ¿Puedes decir el nombre o es sorpresa para las personas? ¿Adelum? 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 Es un grupo de flamenco gospel. Él se llama Rocío y él se llama Manuel y se llaman Adelum. Son de Jerez. Ah, muy cerquita de nosotros, sí. Bueno, y un gran espectáculo de danzas internacionales. Pero sé que seguro habéis tenido un gran recorrido por otras ciudades y otros países. ¿Nos podríais decir algún ejemplo de ello? Sí. Adelum Dance es de muchos países que tienen una compañía de Adelum Dance. ¿Cuántos países van a Adelum Dance para tener una compañía de Adelum? ¿O habéis estado en las últimas veces? Bueno, en realidad, nuestra compañía principal está en Londres, ahora mismo. Ya, la parte principal de la compañía está ahora mismo en Londres, teniendo actividades. Y, um, se van a ir a Suiza muy pronto. También han estado en Suiza. Irán a Suiza muy pronto. Japón. 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 América. Nueva York. Sí. Nueva York. Muchos. Sí. En Estados Unidos todos Estados Unidos y en otros países en Europa también. Sí. Bueno, ¿y por qué en esta ocasión han elegido concretamente Sanlúcar? ¿Y por qué Sanlúcar? ¿Por qué? ¡Tú! ¡Ah! Sí. Sí. Sí, creo que la danza, el arte está dentro de mí. Sí. Um, I feel like it was passed down from my family. Uh-huh. The love of dance and music. Ya, sí, y además es algo que digamos que está en la familia, ¿no? Um, and then, um, when I became, when I got saved, um, I wanted to express that and give that to the Lord. Cuando ella recibió a Dios en su corazón, pues trató de expresar ese sentimiento tan grande que había recibido a través de la danza. Y, um, as I've done that, he's blessed me more and more. Uh-huh. Y todo esto pues cada vez me está bendiciendo más y más y como Dios me bendice, ¿no? Claro. Yo ya estamos finalizando porque el tiempo corre, tenemos más entrevistas, más reportajes, pero no me quería despedir de vosotras antes sin saber si os está gustando nuestra ciudad y si volveréis a repetir aquí a visitarnos de nuevo. Bueno, el tiempo está terminado, pero quiero preguntarte la última pregunta. ¿Qué piensas de Sanlúcar? ¿Estás de nuevo? Quiero correr a la playa. Me encantaría irme ahora para la playa. Muy bonita. Es muy bonita. Perdón, es muy bonita. Y a Betany. Betany. I don't want to leave. No quiero irme, dice. Yes, it's so beautiful and we're just so happy, so happy here. Dice que es muy hermoso, pero sobre todo se encuentra aquí muy feliz. Claro. Se siente muy feliz. ¿Cuándo volvéis otra vez para vuestro destino, para vuestras casas? ¿Cuándo volvéis otra vez para vuestro destino, para vuestras casas? August 1st. El 1 de agosto, sí. Todavía tenéis tiempo para disfrutar de Sanlúcar y de estas playas y poder pegaros un baño que también Sanlúcar tiene su encanto y podréis disfrutar de nuestras playas. Sí, todavía tenéis tiempo para disfrutar de las playas y diferentes lugares aquí en Sanlúcar. Sí, sí. Pues nada, nuestro tiempo se acaba. No sé si queda algo más en el tintero que queráis añadir sobre este fin de semana. Sí, el tiempo está terminado, pero si quieres compartir la última cosa sobre algo que quieres compartir con las personas. Sí, siempre hay esperanza y creo que deberías encontrar lo que el Señor ha puesto en tu corazón y lo que estás pasionado por nosotros. Para nosotros es la danza, quizás para ti es la música. Pursuela. Sí, que ella lo que quiere es transmitir un mensaje de esperanza a la gente y decirle que si siente pasión por la música y el arte, que es importante que ellos puedan transmitirle eso también. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, thank you very much. Y les esperamos a todos vosotros. Ya sabéis, tenéis citas el viernes y el sábado. El viernes pues de 8 a 9 y media de la noche y a las 10 y hasta las 11 y media. Y el sábado de 10 a 11 y media en el último tramo de la calzada, la calzada de la duquesa Isabel. Y tenéis allí una cita a la que tenéis que asistir sin duda alguna para poder ver este magnífico espectáculo de la mano de estas dos bellezas que tenemos aquí hoy en Costa Noroeste Televisión. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias Pedro y que sea todo un placer y que sea pues todo un éxito este fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.